Y hablando un poquito de las milicias, en Perú ha habido otro problema, por así decirlo, que es el caso de las milicias, que también lo han querido instalar acá, bajo el nombre de Ronderos, que básicamente en las zonas rurales del Perú hay las milicias civiles, sino milicias estadales. Son milicias civiles. Son el ganado, las chacras, cuidan a los, capturan a los delincuentes, que eso está muy bien, porque su trabajo es muy bueno y por eso en Perú los ven con buenos ojos. Lo único malo de ellos es que también imponían su moral, sus costumbres morales, ¿no? Y por ejemplo, entraban a una discoteca y encontraban a un homosexual y lo azotaban, porque acá tienen esa costumbre la gente de la parte andina, de las zonas rurales, tienen unos látigos y los azotaban, solamente por ser homosexuales. Y eso, en la izquierda. Estos eran costumbres propias de la gente, retrógradas de la gente que vivía en las zonas rurales. Bien, pero su trabajo, por otro lado, era muy bueno, ¿no? Y aparte, porque cuidaban a la población, aparte que los ronderos eran gente de la zona, ¿no? Y como los pueblos son pequeños, siempre le daban estos cargos a personas respetables o a personas conocidas. ¿Qué ha pasado? Que Pedro Castillo quería traer esa figura a las zonas urbanas, a las ciudades, y lo estaba haciendo, y traiendo ronderos en un lugar donde existen policías. Y la gente, pues, salió a protestar en masas, y a los pocos ronderos que ya se estaban caminando en las calles con sus látigos, como si fueran las ciudades, zonas rurales, pues los votaron. Y entonces, tanto ha sido la presión que Pedro Castillo ha retrocedido en esta idea, que es algo bueno. Por eso les venía diciendo que Pedro Castillo en estos momentos se encuentra meramente hackeado porque la población está asustada porque ha subido el precio. Y por otro lado, la gente que sí tiene conocimiento de esto, salimos a marchar todos los sábados. Aparte que los caviares y los comunistas radicales están peleándose entre ellos. Y, bueno, ese es el escenario. A mí me encanta cuando los comunistas se pelean entre ellos. A mí también. A mí también.